hoy continuamos en nuestro octavo día de la novena al sagrado corazón de Jesús hoy Señor tenemos claro que si te llamamos no importa cuándo dónde o por qué nunca seremos los mismos porque tú nos derrites y nos moldeas nos enriqueces con tu amor hoy te pedimos que nos des la gracia Señor de llamarte de día y de noche porque tú siempre escuchas nuestras oraciones Señor sabemos que toda vida toda santidad viene de ti que sin ti no somos nada no podemos hacer nada te pedimos que nos dejes llegar a las aguas déjanos tomar de la fuente de tu sagrado corazón y así tendremos vida vida en abundancia tendremos santidad mi Jesús los invitamos a suscribirse a nuestro canal a todas las plataformas digitales escribe tus intenciones en los comentarios oramos por ti por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Acto de Contrición Señor mío Jesucristo Dios y Hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Oración preparatoria Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias concédeme un corazón semejante a vos mismo y la gracia que os pido en esta novena si es para mayor gloria de Dios vuestro sagrado culto y bien de mi alma Amén Octavo día vivir siempre respirando las llamas de amor divino Oh corazón amantísimo de Jesús tronio igneo y lucidísimo inflamado en el amor de los hombres a quienes deseáis abrazados mutuamente en vuestro amor Yo deseo vivir siempre respirando llamas de amor divino en que me abrace y con que encienda todo el mundo para que os corresponda amante y obsequioso dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos Oh amante corazón y la que os pido en esta novena si es para mayor gloria de Dios culto vuestro y bien de mi alma Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oraciones finales Oh Padre eterno por medio del corazón de Jesús mi vida, mi verdad y mi camino llego a vuestra majestad por medio de este adorable corazón os adoro por todos los hombres que no os adoran os amo por todos los que no os aman os conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conoceros por este divinísimo corazón deseo satisfacer a vuestra majestad todas las obligaciones que os tienen todos los hombres os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo y os pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón no permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado Jesús Haced que vivan por Jesús que murió por todas Presento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón a vuestros siervos, mis amigos y os pido los llenéis de su espíritu para que siendo su protector el mismo deífico corazón merezcan estar con vos eternamente Amén En este espacio hacemos la petición que deseamos obtener con esta novena Oh corazón divinísimo de Jesús dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles Oh corazón inefable y verdaderamente amable digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes por ser origen de todas las virtudes por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas Oh corazón dulcísimo de Jesús Yo profundísimamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón Yo os alabo Yo os ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial y todas las que os puede dar el corazón de vuestra Madre Santísima Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra Cuida a tus hijos Concédenos tu fe Todos los ángeles Santos y santas de Dios Rogad por nosotros En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Todo por amor a Dios Si como Él lo quiere Los invitamos a suscribirse a nuestro canal A todas las plataformas digitales Gracias por orar con nosotros Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video